y vamos. Hola comunidad, buenas tardes, ¿Cómo están? Deseo que muy bien, yo muy contenta como cada jueves a las seis de la tarde para llevarles a ustedes un capítulo más de Jueves con Color que ya nada más nos queda un martes más, el once, el once que el próximo jueves ya va a ser el último porque se acaba la sesión legislativa, pero siempre voy a estar regresando de repente para traer las noticias importantes para nuestra comunidad, como la plática que vamos a tener hoy con Siena, ¿Verdad? Pero antes que nada quiero agradecer a Color, que es la Organización para la Oportunidad, y la Justicia Reproductiva para las Latinas de Colorado, el patrocinio de este espacio que tiene como objetivo informar a nuestra gente de lo que está pasando en las cuestiones políticas durante la sesión legislativa que va de enero a mayo cada año. Y bueno, hoy no vamos a hablar de una propuesta de ley, porque esta propuesta de ley, esta ley, más bien ya pasó hace diez años, pero yo no soy la indicada para hablar de eso, la indicada de todas las buenas noticias para nuestra gente, es mi queridísima amiga Siena Mann, quien es la manejadora de campañas y organización en la coalición para los derechos de los inmigrantes. Siena, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Siena, y buenas tardes a todos, gracias como siempre por la invitación a Jueves con Color, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Me encanta, me encanta tenerte, el martes pasado que estuviste en Mujeres de Color, es increíble la cantidad de reacciones, de comentarios, de preguntas, y de gente que ha compartido y que ha visto la entrevista. Y sabes, bueno. Digo, independientemente de que eres buenísima en lo que haces, te contestas siempre que sabes perfectamente bien lo que estás haciendo, la información que traes, ¿No? Nuestra gente realmente necesita saber cómo puede solicitar su licencia cuando nada más tenemos un número de de ITIN o ITIN, o cuando por alguna razón sin que aún seamos residentes tenemos un número de seguro social. Entonces, la claridad con la que tú nos explicas todo y la fácil, lo fácil que lo pones hace que nuestra gente se sienta cómoda acudiendo a ti, ¿No? Para esto, pero bueno. Ay, gracias. Pues todo lo que aprendí, que he aprendido es por personas que han pasado por, pues, por sacar la licencia. Entonces, he aprendido de nuestras compañeras en el sur, la Mar Unidos, Grupo Esperanza, Grupo Mayas, esas son las Alianza Norco, esas son las personas que me me ha enseñado. Entonces, doy gracias también a las organizaciones de base. No, absolutamente. Yo siempre lo he dicho, ¿No? Como que nosotras somos la cara, como que por ejemplo, en mi caso personal, soy como un poco más la cara de color, ¿No? La que siempre está enfrente, en las cámaras, en los medios en español, con la comunidad, pero es un equipo tremendo el que hay en color, mi directora, Dosti Gurolela, nuestra depuridirector, Maquel Aguilar, nuestra manager de comunicaciones, Aurea, América, este Cristina, nuestra nueva adquisición, Mar, somos un grupo de gente, pero casi siempre hay una persona al frente. En este caso, Siena, tú eres la que está al frente hablando de las mejoras a la a la ley, este B dos cincuenta y uno, que después se llamó licencias para todos, y que tú nos vas a decir cómo se va a llamar a ahora, ¿Verdad? Pero. Sí. Pero yo sé que atrás de ti hay gente tan increíble y tan tremenda como este grupo de la Mar Unidos, como Nancy Delgado, Adriana Miranda, como Yesenia en Pueblo, como, ay, men, no quiero ser grosera, pero se me fueron otros nombres. Hay tanta gente que ha trabajado tan duro por esto, pero sí, siempre es una persona a la que se siente del frente. Pero bueno, ¿Por qué no te? Dime. Oh, no, solo quiero mencionar que sí, exactamente, Gina, gracias por mencionar eso, y realmente esta noche estoy representando a la coalición Yo Manejo, o iDrive en inglés, y esta coalición es la coalición que se ha formado para mejorar el programa de licencias para todos. Entonces, incluye a estos grupos que has mencionado y muchos más en todo el estado, y hemos estado trabajando juntos casi siete años para mejorar el programa de licencias, y vamos a platicar de eso un poco más tarde, pero también este año estamos celebrando algo muy importante y muy emocionante por la comunidad, entonces también hablaremos de eso. Bueno, entonces, ¿Por qué, querida, no empezamos con un poquito de historia de la SB 251 pasando por el nombre de licencias para todo? Y nos anuncias lo que se va a celebrar y el nuevo nombre. Adelante. Bueno, un poco de la historia, no les quiero aburrir, pero hasta el 1998, todos en Colorado pudieron sacar una licencia, y cuando llegaron a poder algunos republicanos quitaron ese derecho. Y personas, empezando en el 2001, personas indocumentadas en Colorado, empezaron a organizar para regresar el derecho de tener, de obtener una licencia sin un estatus migratorio aquí en Colorado. Y este grupo se llamaba Comité en Defensa del Pueblo y Comité de Licencias para Todos, y al fin ganaron. Al fin ellos lograron su meta y pasaron la ley SB 251 en el 2013, que abrió la posibilidad por primera vez en casi 15 años de poder sacar una licencia como una persona indocumentada en Colorado. No fue implementada hasta el 2014, y desde ahí nosotros hemos estado trabajando con un grupo, con el grupo de Yo Manejo y muchas más organizaciones para hacer cambios, mejoras a la ley. Platicamos de eso el martes, que cuando pasó la ley hubo algunas cosas que realmente no funcionaron bien. Hubo una capa de citas de 66 mil, ya hemos logrado a más de 200 mil personas que han sacado sus licencias en Colorado. Entonces la capa de las 66 mil lo tuvimos que quitar. Y al principio también Gina mencionó eso el martes, que solo abrió la posibilidad para las personas que tenían un ITIN originalmente, y tuvimos que pasar una enmienda para permitir a las personas que tienen un seguro social válido, porque en algún momento tenían un permiso de trabajo o podían aplicar por un seguro, y aunque ya no tienen un estatus ahora, el seguro queda para toda su vida, ¿no? Es tu número para toda su vida. Entonces pudimos enmendar la ley para incluir a las personas con un seguro. Entonces sí, tenemos, este año estaremos celebrando los 10 años de que fue firmada la ley por el gobernador Hickenlooper, que ahora es senador, y pues sí, estamos muy emocionados por poder celebrar todos los logros. Debo clarificar que aunque Siena ahorita mencionó que fue cuando empezó, empezaron, este, a gobernar los republicanos en Colorado, que se quitó la expedición de licencias, quiero clarificar que este espacio es por el lado de C3, que no endorsa partidos políticos ni candidatos, y de pronto mencionamos a los republicanos, a los demócratas, o a los independientes, no es con el afán ni de apoyarlos, ni de juzgarlos, ni mucho menos, simplemente es porque de pronto, pues, se nos sale decir los nombres de los partidos, o mencionar, por ejemplo, cuando ahorita mencionó a Hickenlooper, que ahora es uno de nuestros, de nuestros representantes en Washington, D.C., en ese tiempo era senador, pero eso no significa que estamos apoyando a ningún partido, ni a ningún candidato. Una vez clarificado eso, seguimos. Entonces, cuando pasó esta ley, era la ley SB dos cincuenta y uno, y el nombre fue licencias para todos. Ahora sí, con bombos y platillos, a diez años de haberla pasado, ¿cómo se va a llamar y por qué el cambio? Gracias, Ana. Sí. Bueno, pues, como dijo Gina, SB dos cincuenta y uno es el nombre de la ley que pasó, pero realmente no describe el programa. Y nosotros, como comité, yo manejo, después de muchos años, nos dimos cuenta de que el nombre estaba causando muchísima confusión. La comunidad no, no sabía qué significaba la SB dos cincuenta y uno, no usaba este nombre. Le llamaba la licencia, la licencia marcada, o algo así. Nosotros queríamos buscar un nombre que realmente quita el estigma de la licencia, que suena casi igual en inglés y español. Entonces, estamos muy, muy emocionados de presentar el nuevo nombre del programa. Esta licencia, empezando en junio para adelante, se va a llamar licencia estándar, y en inglés standard license. Entonces, esa diferencia de la licencia que saca una persona estadounidense, que se llama el Real ID, o la identificación Real. Entonces, ahora van a ver dos tipos de licencia en Colorado. Uno es el estándar, la licencia estándar, y el otro es la licencia real para los ciudadanos y residentes permanentes. Y eso me lleva a otro punto muy importante, que la licencia estándar no solo es para personas indocumentadas. La licencia estándar es para personas indocumentadas y personas que tienen un estatus temporal, como las personas con DACA, TPS, cualquier tipo de estatus, que es un permiso de trabajo que no, si no es un residente permanente, reciba también una licencia estándar. Entonces, queremos estandarizar en el nombre del programa para también quitar un poco de la estima. Guau, me encanta eso, y siempre lo voy a seguir diciendo, ¿no? Gracias por clarificar esto de que las licencias con una línea o marcadas son nada más para indocumentados. Cada vez que veo en la televisión o escucho algún reportero o algún presentador de la radio o simplemente personas de nuestra comunidad hablando y diciendo, oh, sí, las licencias para indocumentados. Ay, me da un coraje porque no son licencias para indocumentados, son para personas que todavía no somos residentes, que todavía no somos ciudadanos, que posiblemente seamos indocumentadas o posiblemente tenemos DACA o posiblemente tenemos un permiso de trabajo. Entonces, me encanta ese nombre de licencias estándar porque obviamente eso va a quitar un montón de del estigma, pero. Y también eso fue intencional, ¿no? Queríamos, cuando pasaron la ley, querían que hubiera una protección para la comunidad indocumentada, para que no fuera una marca de su estatus. Entonces, muy intencionalmente, el programa fue creada así para que no solo haya personas indocumentadas con este tipo de licencia. Qué bueno. Oye, Siena, y sabes que he estado recibiendo llamadas de personas que han estado llegando aquí a nuestro hermoso estado de Colorado, de la frontera, que no están entendiendo todavía cómo pueden adquirir una licencia, porque obviamente no tienen los dos años que se requieren. Tú dices lo que empezamos, ¿quieres hablar primero de los requisitos o primero hablar de los, de cómo pueden sacarla ellos mientras yo te, te doy acceso a que puedas compartir? Muy bien, sí. Pues, como está diciendo China, hay dos diferentes procesos para los aplicantes de asilo. Y estoy muy emocionada poder anunciar esta nueva regla, porque el DMV acaba de implementar una nueva regla que permite que los aplicantes del asilo, sí, que puedan aplicar por una licencia sin mostrar una residencia en Colorado de dos años, utilizando su recibo de su aplicación de asilo. Entonces, cada persona que entrega una aplicación recibe del gobierno un recibo que se llama un I-797. Y con este recibo original puede ir a sacar su licencia sin mostrar los dos años de residencia en Colorado. Pero todavía sí tiene que tener una identificación como un pasaporte, una matrícula consular y posiblemente también un número de impuestos. Muy bien. Pero como quiera lo puede hacer. Ya te di acceso a que compartas la pantalla. Entonces, no sé, Siena, si quieres que hablemos de los requisitos. Este es tu espacio y a mí me encanta hablar, ya todo el mundo lo sabe, pero tú eres la experta y nuestra gente lo que necesita es saber cómo sacar una licencia, quién necesita llevar, en fin, toma el tiempo que necesites. Bueno, voy a mostrarles primero cómo sacar una cita y voy a compartir mi pantalla porque no sé si se acuerdan, pero hace algunos años fue muy difícil poder sacar una cita. Solo hubo tres oficinas en todo el estado hasta el 2019. Casi no lo puedo creer porque ahora tenemos 30 oficinas que están abiertas y empezando en junio van a estar abiertas 36 oficinas en todo el estado. Cada oficina del DMV va a estar abierto empezando en junio. ¿Junio o julio? Junio. En menos de un mes. En menos de un mes. En el programa de mujeres de color, creo que dijimos julio. Gracias, lo voy a corregir. Oh, perdón. Sí, es junio. Entonces, en menos de un mes, el primero de junio, van a estar abiertos las 36 oficinas y les voy a mostrar aquí el mapa de todas las oficinas que ofrecen los servicios de la licencia estándar. Entonces, aquí puedes ver que ya están muchísimas oficinas, especialmente en el metro, en el área metropolitana de Denver, pero en todas partes del estado ahora hay citas. Y eso es para nosotros es súper emocionante porque sabemos que antes personas tuvieron que manejar por ocho, nueve horas para llegar a Grand Junction para tener su cita y luego si no traían un documento requerido, no pudieron sacar la licencia con éxito. Entonces, aquí pueden ver todas las oficinas y si hacen clic, les da la dirección exacta de la oficina. Pero bueno, vamos a ir aquí. Esta es la página del DMV y les voy a mostrar cómo sacar su cita empezando aquí en esta página. Entonces, desafortunada. Pues bueno, de hecho, pueden puedes escoger en cuál idioma lo quieres ver. Entonces, vamos a escoger el español para poder ver la página en español. Bueno, y vamos a ir a... Bueno, pues no se traduce muy bien. Vamos a ver qué es eso. Ok, eso fue muy raro, pero no sé si dieron cuenta, pero aquí tuve que hacer clic en donde dice... Bueno, y ya no me está traduciendo en la página. Vemos que hay problemas con la traducción, ¿verdad? Pero bueno. Ya está traducida y tuve que hacer clic aquí donde dice equipo para ir a donde puedo programar una cita. En inglés es appointments, pero bueno. Busco appointments y aquí puedo programar mi cita. Haciendo clic aquí en donde dice programar su visita o schedule a visit. Bueno, esa me lleva a esa página y voy a decir... En mi celular también para que la comunidad vea que realmente es fácil. Y lo que les quería decir, perdón, Siena, que te interrumpí, es que algunas páginas sí te dan la opción como de tu propio idioma, pero luego te indican como algunas páginas no están traducidas. Entonces, es un poco complicado porque te ofrecen, pero cuando vas a la siguiente página o dos páginas adelante que tienes que ir otra vez y regreso al inglés. Pero bueno, no más que decir eso. Gracias. Sí, no funciona muy bien, ¿verdad? Pero bueno, llegamos aquí donde puedes ver todas las oficinas. Y como pueden ver, algunas, la mayoría de las oficinas tienen el nombre de la oficina y luego tiene SB 251. Y sabemos que SB 251 es el nombre de la ley de licencias para todos. Entonces, eso significa que esta oficina ofrece citas para las licencias para todos, la licencia estándar. Muy pronto, como todas las oficinas van a ofrecer este tipo de citas, ya no van a ver SB 251 porque todas las oficinas van a ofrecer el servicio, ¿verdad? Pero bueno, digamos que vamos, que queremos ir a Denver Westgate, a esa oficina. Otra vez, vamos a hacer clic en la SB 251. Esta, para hacer una cita de primera vez, es donde tiene que hacer clic. Y ahora podemos ver que hay citas disponibles para mañana. También hay citas para el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Entonces, comunidad, no hay que comprar una cita. Mira cuántas citas están disponibles. Muchísimas citas. Entonces, es fácil hacer la cita en línea. O si no, siempre me pueden contactar si necesitan ayuda. Igual en la biblioteca de Denver, ahora están ayudando a programar citas de licencias. Entonces, hay muchos recursos. No hay que comprar una cita, ¿no? Voy a mostrarle, bueno, voy a escoger a las 9 el lunes y hacer clic aquí para la siguiente página. Ahora, ¿qué información me pide? Mi primer nombre y mi apellido. Y ojo, comunidad, hay que poner su nombre exactamente como está escrito en su identificación. Entonces, si tienes dos apellidos, hay que poner los dos apellidos en la cita mientras está programando. Puedes poner mi información y nada más invento un email. Puedes poner Georgina, Georgina Lisbeth, porque tengo un segundo nombre. Millán Capistrán. Capistrán. Mi año de nacimiento, 1970. Y ya ahí pones tu correo electrónico, confirmas tu correo electrónico, ajá. Luego tu número de teléfono, cero, 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 cero. Y aquí puedes escoger si quieres recibir mensajes como recordatorios para su cita. Creo que ellos te mandan un mensaje un día antes. Hola, hola, no se olvide de su cita a tal hora en esa dirección. Entonces, yo siempre recomiendo que sí pongan que sí le gustaría recibir actualizaciones porque ahí no se olvide de la cita. Tiene que hacer clic aquí y no voy a entregar la información porque no quiero apartar una cita que no es verdadera, pero es tan fácil, ¿verdad? Entonces, así ya la cita está sacada. Y bueno, no sé si quieres mencionar alguna otra cosa más de las citas. Bueno, nada más me gustaría decir que es súper importante, ¿puedes bajar la página? Sí. Que por favor, sí pongan, que marquen el cuadrito de este, ah, no, que la bajaron. Que pongan, marquen el cuadrito de recibir un mensaje de texto porque algunas veces, por ejemplo, yo recuerdo que hace años cuando empecé en el movimiento, yo en lo personal no estaba acostumbrada a usar mis calendarios o mis recordatorios y si usted pone, si puedes ponerte aquí en de, I would like the receive the test message, es importante que pongan una flechita así les recuerdan lo que, que van a tener que ir al día siguiente o al tercer día. Y la otra cosa que quiero recomendar, que aunque haya muchas citas ahora disponibles, por favor, no hagan citas nada más por, por hacerlas. Háganlas y tienen todos los papeles que tienen que llevar porque hay, aunque hay muchas citas, por ejemplo, Siena seleccionó una oficina que vamos a suponer le quedan muy cerca de su casa y tal vez hay otra persona que vive muy cerca de esa misma oficina y no tiene auto, entonces esa persona realmente necesita la cita en esa oficina y si usted ocupa ese espacio le está quitando la posibilidad a alguien, entonces nada más como ser honestos y si usted ocupa la cita, necesita la cita, hágala. Pero si no, deje, deje el espacio libre para otra persona que puede ser que es la única hora que tiene disponible para ir por el trabajo. Creo que eso es todo por mi parte en esta página. Si tienes algo más que comentar aquí adelante y si no, nos movemos a los requisitos como tú quieras. Yo te dejo a ti. Gracias. No, buen punto, Gina. Pues lo que voy a mostrar, como ya estamos aquí en esta página, es pronto en junio van a ver que esta página ya se llama licencia estándar. Pero quiero mostrarles un poco los recursos que existen en la página, porque aquí tenemos mucha información en español de cuáles son los documentos requisitos. Y puede ser un poquito difícil entender todos los documentos, pero quiero que sepan que hay documentos en la página. La página del DMV, donde pueden buscar todos los recursos que se necesitan para poder sacar la licencia. Entonces déjame compartirles el formulario que acabo de descargar, que tiene las instrucciones del DMV en español. Y les voy a platicar sobre los requisitos, porque puede ser un poco confuso, pero realmente son solo tres requisitos. Uno es que tiene que mostrar su identidad trayendo uno de los siguientes. Un pasaporte, una tarjeta de identificación consular, como la matrícula, o un documento de identificación militar. Entonces es el primer requisito. Tienes que probar su identidad. Bueno, el segundo es llevar un número de sus impuestos. Entonces puede ser un número de I-10. O puede ser un número de seguro social. Y como pueden ver aquí, de hecho hay varias maneras de probar su número de impuestos. Entonces, por ejemplo, si tenía un seguro, pero lo has perdido, puedes mostrarlo utilizando su formulario W-2 o un recibo. Entonces hay diferentes maneras de probar su número de seguro, igual como el número de I-10. Puedes llevar la carta. Puedes llevar una tarjeta. Entonces aquí puedes ver todas las diferentes opciones de cómo probar su número de identificación de los impuestos. Bueno, paso tres. El tercer requisito. Y esta es la más complicada. Tiene que traer uno de las dos opciones. Uno es el comprobante de los impuestos certificados de Colorado. Del año anterior. Y eso significa que solo tiene que mostrar un año de impuestos certificados. Pero no puedes llevar los impuestos como los lo has hecho tú o tu preparadora de taxes. Tienes que pedir la carta certificada de sus impuestos de Colorado. Sus impuestos estatales. Y aquí tiene el número de formulario que también está en la página donde estuvimos, en el DMV, donde puedes descargar este formulario y hay instrucciones sobre cómo llenarla también. Sí, llenarla. ¿Es gratis o cuánto cuesta sacar este comprobante? Es completamente gratis, pero sí, el formulario sí tiene que estar notarizado. Normalmente en los bancos lo hacen gratis. Bueno, pero si usted no ha hecho los taxis, no importa. Está bien, hay otra manera como aprobar su residencia en Colorado, su domicilio. Y puedes mostrar documentos, presentar documentos que demuestren su residencia en Colorado por los últimos dos años. Entonces, ves aquí que hay una lista de cuáles meses antes de su cita tiene que probar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi cita en mayo, yo voy a llevar un documento de abril 2023. Voy a llevar un documento de abril 2022. Y voy a llevar un documento de abril 2021 para aprobar los dos años atrás de mi domicilio. Y puedo utilizar una cuenta bancaria, un estado de cuenta de mi banco, de un bill que pago por la electricidad, por la luz, por el agua. Podría ser mi, como mi, como mi, como se dice, mi lease para rentar una casa. El contrato de renta. El contrato de renta. Podría ser un talón de cheque. Cualquier documento que tenga su nombre, la dirección, su dirección de Colorado y la fecha puede servir. Entonces, estos son los tres requisitos. Siempre recomiendo que llevas más de tres documentos por si hay algún problema. Que siempre es mejor tener opciones, ¿verdad? Pero bueno, realmente es simple. Entonces, yo también quería mencionar algo muy importante para los menores de edad. Y para los menores de edad pueden utilizar los documentos de sus padres. Si uno de sus padres tiene una licencia estándar, pueden utilizar sus documentos. O también pueden utilizar sus propios documentos con un transcript de su escuela. Una transcripción de la escuela. Y con una transcripción de la escuela, un récord de la escuela, que muestra que ha estado en la escuela por los últimos dos años. Es suficiente mostrar, es solo un documento para poder sacar la licencia. Entonces, eso es muy importante para los jóvenes. Porque sabemos que ustedes no pagan biles, no hacen los impuestos. No van a tener muchos documentos a su nombre. Pero con la transcripción de la escuela, sirve. Wow, pues yo creo que eso ya quedó súper claro. Yo creo que cada vez está siendo mucho más fácil que toda nuestra comunidad tenga una licencia de manejar. Y aunque yo ya sé que todo el mundo sabe la importancia, siempre lo quiero repetir. Es muy importante que usted tenga su propia licencia de manejo con su verdadero nombre, su fecha de nacimiento. Porque esa es una protección para nosotros mismos, es una tranquilidad que yo pueda comprar mi auto con mi propio nombre, sacar el seguro de mi auto con mi propio nombre. Así me evito que en el futuro mi amiga, mi comadre, mi compadre, mi hermano, quien sea, se quiera quedar con el auto y yo no pueda hacer nada porque está su nombre, porque yo no tenía una licencia. Entonces, la verdad es que es súper, súper importante sacar la licencia o por lo menos una identificación. Hay gente que no tiene auto porque no quiere, por lo que sea, no tiene un auto, pero es importante que tenga su identificación. Por cualquier cosa, siempre es mejor identificarse con algo oficial. Pero me encantaría que habláramos un ratito acerca de los retos que sigue enfrentando nuestra comunidad, porque unos retos de los que yo he escuchado mucho, la verdad, todavía es el racismo, que de pronto las personas que trabajan en el Departamento de Motores y Vehículos o DMV, no saben todas las nuevas regulaciones, pero también de pronto no hay quien hable español en las oficinas. Entonces, ¿qué otros retos? O háblame cómo manejamos ese tipo de retos. No, gracias. Muy buena pregunta. En la coalición Yo Manejo hemos estado trabajando muy duro para mejorar los servicios al cliente con el DMV. Y estoy muy agradecida porque hay nuevo liderazgo en el DMV que realmente sí está comprometido con este programa y han hecho muchas mejoras. Entonces, una de las mejoras es que ahora tienen una mecánica que es como un función de interpretación que se llama Pocket Talk. Y los tienen en todas las oficinas de Colorado. Y esta máquina lo que hace es traduce inmediatamente entre inglés y más de 80 idiomas. Entonces, español es uno de los idiomas, pero hay 80 más idiomas. Entonces, es muy bueno que ahora cada oficina de Colorado tiene una de esas máquinas para facilitar la traducción con personas que no hablan inglés. Pero sabemos que siempre también si tiene acceso a una persona que le pueda interpretar, un hijo, un familiar, una amiga, siempre también está bien traer su propio intérprete. Y también, bueno, parte del problema en abrir nuevas oficinas es que hay nuevos empleados para entrenar, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que siempre es un proceso cuando expandimos asegurar que todos tengan la misma información, que están compartiendo la misma información. Y por eso yo manejo, la coalición yo manejo, trabajo con el DMV para crear un manual de trabajo que realmente tiene toda la información del programa. Es como para entrenar a los empleados del DMV, no solo en el servicio al cliente, sino en los requisitos del programa. En qué hacer en diferentes situaciones si una persona presente un documento o no traen los requisitos, qué deben de hacer. Y una de las cosas que deben de hacer es dar a todos un formulario de retroalimentación de comentarios si tienen quejas. Entonces, si el DMV rechaza su aplicación, les niega por alguna razón, deben de recibir un formulario para meter una queja. Y así podemos también estar muy al tanto de qué está pasando, en cuál oficina, dónde estamos viendo problemas, en dónde hay empleados que no están dando un buen servicio como se debe. Y también nosotros podemos dar un seguimiento, una responsabilizar a la oficina, que ellos tienen que hacer su trabajo. Este programa es para todos. Todos deben de recibir una calidad de servicio muy profesional. Muy bien, y gracias por decir eso, pero lo que siempre digo, y lo voy a repetir veinte mil veces, perdón por el ruido, estoy a un lado de mi máquina del agua, donde tenemos el agua embotellada, ya paró. Y de repente hace ruido, disculpen. Y de repente, siempre lo voy a decir, si yo voy a poner una queja, voy a llamar a la coalición para los derechos de los inmigrantes, o a Yo Manejo Colorado, o a I Drive Colorado, como quieran. Y voy a decir, bueno, me llamo Georgina Millán, yo estuve en la oficina que está en la Federal y la veinte de motores y vehículos, y me atendió una persona que se llamaba Siena, el veinte de abril, a las dos de la tarde. Pero es importante que demos todos los datos, porque si nada más llego y hablo y digo, bueno, yo fui al DMV y me trataron muy mal, fueron muy racistas conmigo, deberían de trabajar en esto, hagan algo por mí. Y cuelgo, pues, no me van a poder ayudar porque no estoy proporcionando la información. Entonces, es tan importante que nuestra comunidad tenga el valor de denunciar, como para que nosotros podamos hacer algo, porque si no, nada va a cambiar. Si nosotros no hablamos claro y le y decimos, ¿sabes qué? Esta persona en esta oficina a esta hora me trató mal por esto, esto y esto. Ahora, si usted nos va a llamar o va a llamar a Siena para decir, no, no me quisieron dar mi mi licencia, nada más porque me faltaba un papel, nada más por eso ya no quisieron, pero llevaba los otros dos. Es como que, híjole, ahí no fue racismo, ni discriminación, ni mala onda. Es que, pues, si uno no lleva los requisitos, pues no lo van a poder atender. Pero es importante reportar cualquier cosa, ¿no, Siena? Sí, gracias por mencionar eso y en particular el nombre de la persona que le atendió. Y quiero repitir algo que acaba de decir Gina. Está bien en la cita preguntar, ¿otra vez cuál fue tu nombre? Y anotarlo. Eso está bien, ¿no? Y de hecho, recomendable al inicio de la cita saber con quién, quién te está atendiendo para, sí, para poder documentar bien qué es lo que pasó. Entonces, sí, gracias por mencionar eso. Sí nos dificulta más entregar una queja si no hay información. Y tratamos y el DMV nos dice, pues, ¿cuándo fue? Y ¿con quién, no? Entonces, sí, es importante tener esos detalles. Muy bien. Ah, Siena, me encantaría que le dedicáramos un ratito, el tiempo que sea necesario, para hablar de las personas. Hasta el principio del show mencionaste que hasta 1998 todas las personas podían tener, pues, un seguro social y sacar su licencia de manejo. Lamentablemente, después de esa fecha que ya no las dieron a todo el mundo, muchas personas se vieron en la necesidad de sacar una licencia de conducir o una identificación con otro nombre. Y ahora, pues, ya tienen su número de ITIN, ya quisieran sacarlo con su verdadero nombre. ¿Tienen alguna posibilidad de sacar su licencia ahora o no? Muy buena pregunta, Gina. Y, pues, antes de contestarle esa pregunta, quiero decir que no soy abogada. Entonces, no puedo dar un consejo legal. Pero puedo hacer algunas recomendaciones basado en mi experiencia, en lo que yo he visto en mi trabajo con CERC y con Yo Manejo. Primero, también hay que saber que puedes pedir tu récord de manejo. Entonces, si has tenido un accidente antes, aun si no tenía licencia, o si piensas que tienes un ticket que no has pagado, siempre vale la pena ir a una oficina y sacar su récord. Y lo puede hacer por como tres dólares y con una identificación te pueden sacar el récord de manejo para saber si tienes algo en tu historia que hay que resolver antes de aplicar por una licencia. Segundo, hay muchas personas que cuando entró esa ley, que habían utilizado un nombre falso, un documento falso para sacar la licencia antes, y se han podido arreglar su récord en el DMV para tener la licencia bajo su propio nombre. Pero depende de las circunstancias de la persona. Muchas personas, para ellos fue muy simple, solo tuvieron una entrevista con la oficina de investigaciones dentro del DMV y pudieron limpiar el récord. Pero para otras personas, por ejemplo, si una persona realmente robó una identidad de alguien más, puede ser un poquito más complicado, porque puede ser un crimen. Entonces, vale la pena platicar con mi oficina sobre tu caso, con un abogado, si tiene duda, cualquier duda, y podemos tratar de darles la mejor información que tenemos. Pero quiero decir algo, y es que el DMV sabe que las personas no tuvieron opción, y que esta licencia, este programa fue creada para asegurar que las personas pudieron salir de la sombra, pudieron arreglar las cosas bien, tener cosas bajo su propio nombre, y por eso también crearon esa ley, ¿no? Para saber quién está manejando a tu lado. Quién, quién, si hay un accidente, quiere saber que la persona tiene una aseguranza, ¿no? Y un vehículo registrado. Entonces, es mejor para todos cuando nosotros tengamos licencias identificaciones para todos. y realmente he visto que en años recientes ellos sí están trabajando con la comunidad. Bueno, es muy, quiero decir alegre, es muy bonito saber que el gobierno de alguna manera, pues está entendiendo que las personas que cuando nos vemos en la necesidad de usar otro nombre, no es porque seamos malas personas o estemos huyendo. La gran, 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 gran mayoría de la comunidad inmigrante que se ve en la necesidad o que se vio en la necesidad de sacar una licencia con otro nombre, es porque de verdad no tenía otra opción. No por malas personas o porque se estaban escondiendo. Y qué bueno que el DMV está consciente, pero como dijo Ciena, yo tampoco soy abogada, obviamente, yo tampoco estoy dando consejo legal, jamás lo haría, pero sí sería genial que si usted en el pasado tuvo una licencia con otro nombre, si checara con un abogado, no vaya a ser que se meta en un problema. Lo más probable es que no, pero más vale prevenir que lamentar. Hace un rato también, ahorita se me vino a la mente, hablaste del Real ID, que se supone que entraba hace un par de, hace tres días, el 1 de mayo del 2023. Nos quisieras volver a explicar, por favor, qué es la Real ID y también si sí entró o si no entró, qué vamos a hacer. Sí, buena pregunta. Bueno, la identificación real o Real ID, por no entrar en tantos detalles, es una ley federal que pasó en el 2005. Entonces, ya hace muchísimos años y busca establecer reglas consistentes en todo el país de cuáles son las, la documentación necesaria para poder sacar la licencia. Entonces, un Real ID, básicamente, para sacar un Real ID, necesita en Colorado ser un ciudadano o residente permanente y su licencia tendrá una estrella en la parte de arriba de la derecha de su licencia. Esta, con una identificación real, ya cuando entra en vigencia y no ha entrado en vigencia todavía, no se ha implementado, pero ya cuando se implemente en el futuro, tendrá que utilizar una identificación real para poder montar a un avión. Entonces, cuando se implemente en el futuro, ya no van a poder montar a un avión con una licencia estándar. Van a tener que utilizar un pasaporte que sí califica como una identificación real. También un permiso de trabajo califica. Todavía no realmente entendemos cuáles van a ser las consecuencias cuando se implemente. Pero, gracias a Dios, no tenemos que preocuparnos mucho de eso ahora porque no se va a implementar hasta el 2025. Y probablemente se va a volver a extender, pero no sabemos. Así es de que por ahora las personas con una licencia, con una línea, con una licencia estándar, todavía podemos viajar sin problema. Yo he viajado, yo personalmente he viajado a muchos estados, incluso este año ya en lo que va del año ya fui dos veces a Washington DC con mi licencia y no pasa nada. Así es de que mientras no entre esta ley del Real ID, estamos bien. Pero bueno, Siena, nos queda muy poco tiempo. Yo sé que también te tienes que ir temprano hoy y se entiende, es jueves por la noche, todo el mundo tiene algo que hacer. Todos tenemos familia o mascotas que tenemos que atender. Pero cuéntame, nos dijiste que estamos cumpliendo. Y digo, si digo estamos, es porque de alguna manera yo también apoyé en esta ley y lo comentaba el otro día, ¿no? Cuando mi niña, mi niña estaba muy chiquita en el dos mil, se me hace que fue en el dos mil uno, dos mil dos mil dos, o por ahí, a principios de los dos mil, yo ayudé a juntar firmas. Yo todavía en ese tiempo ni soñaba con ser parte del movimiento de justicia social, ¿no? Pero yo trabajaba en una fábrica como obrera y yo me acuerdo, no recuerdo cómo estuvo, si fue en una iglesia donde me pidieron ayuda y me puse a juntar firmas para lograr una licencia para todos. Y pues no se logró hasta el dos mil trece y empezó en dos mil catorce. Así es que a diez años de haber empezado, de haber pasado esta ley de licencias estándar, ¿cómo vamos a celebrar? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, quiero decir algo. Gracias, Gina, y gracias por su participación en la lucha, ¿no? Y por eso es un logro, porque hemos avanzado tanto. Tardó trece años de lucha, de personas realmente luchando, organizando, recopilando firmas, tratando de pasar leyes. Entonces, trece años tuvieron que luchar para pasar esa ley. Ahora tenemos, vamos a tener treinta y seis oficinas en el estado. Tenemos más de doscientas mil personas que han sacado licencia. Realmente estamos celebrando algo muy importante aquí. Entonces, vamos a hacer, vamos, tenemos que celebrar. Y vamos a celebrar el dos de junio. Todos están invitados y hay un evento en el Facebook de la coalición de CERC. Nos puedes buscar ahí para ver el evento, para ver los detalles, pero va a ser el dos de junio de las seis hasta las nueve y media en el campus de Auraria. Ahí la dirección está en el evento de Face y todo. Espero que nos acompañen para comer, para bailar, para celebrar el programa. Y todos están invitados. Entonces, espero que vengan. Ojalá que lo puedas poner al final aquí en los comentarios. Oye, recibí una llama, una pregunta directamente a mi Face personal y dice que si todavía se puede usar el pasaporte para viajar dentro de Estados Unidos. Sí se puede usar definitivamente, pero si ya tienes un pasaporte mexicano, creo que deberías de intentar sacar mejor tu licencia. Porque, por ejemplo, si estás manejando y enseñas el pasaporte mexicano por alguna parada, por lo que sea, o por un lamentable accidente, aunque tú no tengas la culpa, es mejor enseñar una licencia que un pasaporte. Sí, de hecho, no puedes enseñar un pasaporte y es un riesgo manejar sin licencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que siempre les daría un ticket por manejar sin licencia y no es bueno tener que ir al corte y estar en un proceso. Aunque sí es posible arreglarlo, pero sí, mejor sacar la licencia y no correr el riesgo. Siena, querida, pues te voy a dejar ir unos minutos antes de las siete. Muchas gracias, nada más. Quisieras darnos un último mensaje a la comunidad y decirnos tu número de teléfono. Y te pido de favor que cuando terminemos esta transmisión vayas a la página de Color y pongas tu información, tu número de teléfono o un lugar a donde la gente pueda llamar para, por si necesita un poco de ayuda para sacar la licencia, porque a veces, y lo digo por mí, ¿no? Digo, ahora ya más o menos manejo un teléfono inteligente y una computadora, pero hay mucha gente en nuestra comunidad y no es motivo de vergüenza que no tenemos un teléfono inteligente o no sabemos manejarlo. Entonces, para eso, de verdad, para eso estamos todos nosotros los activistas, los que queremos realmente un cambio social y que trabajamos por el bienestar de la comunidad para ayudarles a todos. Así es de que, Siena, cuando terminemos, por favor nos pones tu información, pero tu mensaje y tu número donde te puedan contactar, querida. Claro, pues gracias a todos por escuchar y sí, mi último mensaje sería, sí, por favor, comparta la información con la comunidad también. Cada persona que ha sacado su licencia es experta en el proceso. Entonces, queremos que todos tengan la información, compartan la información, por favor, comparta este video. Mi número es 303-482-5516. Otra vez es 303-482-5516. Y siempre me pueden mandar mensaje o llamarme si tienen preguntas sobre su proceso. Y igual hay miembros de la coalición y el manejo en todo el estado. Nosotros, de hecho, estamos alistados, estamos en la página del DMV. Nos puedes encontrar a los grupos que ayudan con las asistencias, como la Mar Unidos, como los otros grupos en otras partes del estado. Entonces, si están escuchando de alguien, de algún lugar fuera de Denver, ahí también ayuda quizás cerca a ti. Sí, Ana, no sabes cómo agradezco toda esta información. Agradezco tu trabajo con nuestra comunidad. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que haces por la gente. Y gracias porque siempre que alguien me manda un mensaje preguntándome yo, llámeme a Siena y díganle que Gina las mandó para que Siena sepa que le estamos mandando mucha gente. Gracias, comunidad. Y por favor, yo también tengo un mensaje muy importante para ustedes. Por favor, no manejen con una licencia falsa. No le pongan placas falsas a sus carros o permisos falsos. Por favor, recuerden que ser indocumentado en este país no es un delito, no es algo criminal. Es una falta civil, no es delito, es falta. Pero ponerle, usar un nombre falso, traer una identificación falsa, eso sí es un crimen, eso sí es un delito. Poner unas placas que no le corresponden a su carro, un permiso falso, un seguro de automóvil falso, eso sí es un delito. Entonces, por favor, si ya estamos aquí sin una documentación legal, que esa sea nuestra única falta. Por favor, hemos trabajado por muchos años para que todos tengamos una licencia. No lo desaprovechen, no sabemos qué tipo de dirigentes vamos a tener en el futuro. Hasta ahorita tenemos, Colorado es un estado muy progresista, donde se respetan mucho las libertades individuales, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Así es de que, por favor, saque su licencia, échele una llamada a Siena o écheme una llamada a mí. Mándeme un mensaje privado a mi Face, hombre. Wonder Gina Millán, si no lo quiere hacer en la página de Color, saben que yo les contesto siempre. Pues muchas gracias, Siena, te mando un abrazo. Gracias, gracias por la invitación, Gina, como siempre. Siempre, siempre eres bienvenida. Comunidad, muchas gracias. Soy Gina Millán y nos vemos el próximo jueves en otro Jueves con Color. Pásenla chido. Feliz fin de semana. Adiós. Hasta luego.